Música 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 y así le baila, le baila bonito eso, arriba de los sombreros, arriba de los sombreros que se ve bonito que se ve las piñas hasta arriba y el que no levanta las manitas es porque no se bañó o porque no cogía su desodorante de bolita o porque de plano se le acabó el limón ¡Síbale bailando! ¡Aparece! ¡Sum, sum, sum! ¡Qué se ve la brincando la bonita, brincando la bonita bailando en el jugador de piñas! ¡Síbale bailando! ¡Qué se ve la bonita, papá, papá, papá! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sum, sum, sum! ¡Gracias! ¿Se cansaron? ¡Que si se cansaron! No se escuchan ni madres compadres no estaba gritando ¿Si ya se cansaron? ¡Vienes a seguirle bailando! Se dice a huevo ¿Quienes a seguirle bailando? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Los cantos son Tomeo Trelices Rico Y son las generas cantadoreras de los fenómenes Bailanita Vense los 10 se muereces Y esos se muereces viendas en el cartón Al compadre que se mueve el lleno de la pista ¿Como? ¿Como? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vengan, vengan, vengan Acá me salió Vengan, vengan, vengan Vamos a bailar Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan 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 ¡Suscríbete! 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 y eso es lo que me da la venta me da la venta y eso y si señor el señor de la luz está en este coquillo y el señor de la señora en este coquillo y el señor y en este coquillo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!